¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traigo un video por un amigo, más que nada por un amigo que me pidió el favor de cómo se hacía. Entonces les traigo este pequeño tutorial de cómo cambiar el Gamertag de su Xbox en el nuevo sistema, ya que anteriormente se podía de alguna u otra manera y ahorita cambió. Entonces bueno, les voy a hacer los pasos poco a poco como lo van a ir haciendo para que puedan cambiar el Gamertag siempre y cuando este Gamertag no esté utilizado. Así que como pueden ver, nos vamos a nuestro explorador favorito y nos vamos a xbox.xbox.com diagonal es guión MX. Como pueden ver aquí vamos a iniciar sesión y en este caso ponemos nuestro correo y nuestra contraseña que tenemos en nuestro Gamertag. En este caso en el que usamos y en el que vamos a cambiar. Así que nos vamos a la parte de el perfil administrador de cuentas de IM y Remix. Mi Gamertag, IAM y Remix. Nos vamos a xbox perfil y como pueden ver nos va a mandar a esta sección. Aquí van a ver lo que es el xbox, el inicio, el perfil, logros, amigos, mensajes, mis juegos, clubes y tendencias de xbox live. Una vez estando aquí nos vamos a ir aquí. Como pueden ver nos aparece personaliza y nos aparece el nombre de iRemix. Aquí nos vamos a personaliza y aquí nos aparece nuestro nombre IM y Remix. Como pueden ver nos aparece un lapicito que dice cambiar Gamertag. Nosotros presionamos en el lapicito y nos va a redirigir a otra página que aquí es donde viene lo bueno. Aquí dice xbox live y aquí como pueden ver está mi Gamertag IM y Remix. Elige tu nuevo Gamertag. Xbox ha ampliado la gama de Gamertags e idiomas. Ahora puedes elegir cualquier nombre que tú quieras pero que no se pase de 12 caracteres. Como pueden ver el Gamertag actual tiene 1, 2, el espacio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No se puede pasar de 12. Aquí como pueden ver hasta 12 caracteres incluidos espacios. No puedes empezar por un número. Bueno, entonces pónganse las pilas con eso porque va a ser importante al momento de nosotros hacer el Gamertag. Un ejemplo, no lo voy a cambiar el mío pero voy a poner Black Mamba, un Decid. Ponemos en comprobar disponibilidad y nos dice no se permite ese Gamertag. ¿Por qué? Porque dice Black Mamba y el Black lo toman como negro y lo toman como racista. Pero vamos a poner otro Gamertag. No sé, el que se les ocurra. No sé, mi nombre. Comprobar disponibilidad y nos aparece It's Johnny con unos números. Este es el aspecto que tendrá tu Gamertag. Como pueden ver dice en la consola Xbox One y aplicaciones Xbox. Aquí como pueden ver nosotros nos va a aparecer con este número el 7654. Eso significa que el Gamertag ya fue utilizado en otra ocasión y ya no se puede utilizar. Por eso nos da ese número para que podamos identificar cuál es el de nosotros y para que ellos puedan tener un control sobre los Gamertag que se están haciendo. Entonces, como les digo, si ves un identificador junto a tu Gamertag, está ahí para diferenciarte de las personas que pueden tener el mismo Gamertag. Se reemplazará el Gamertag anterior, IM y Remix. Ten en cuenta que cuando confirmes el cambio, estará disponible para otros usuarios. La mayoría de los juegos existentes y más antiguos se diseñaron para funcionar con el sistema de Gamertag anterior. Aquí ustedes le van a poner cambiar Gamertag y les va a aparecer otra y les va a decir aceptar. En este caso les digo que vayan poniendo varios nombres para que ustedes no les aparezcan las letras. Porque, ve, un ejemplo, Panchito Gamertag. Comprobar disponibilidad. Y nos aparece con números. Vamos a intentar hasta que nos aparezca un nombre que no tenga nada que ver con nosotros. O sea, que no tenga números, que es lo que estamos buscando. En este caso vamos a poner Chaparrito de Oro, Gamertag. Comprobar disponibilidad. Tiene más de Chaparrito, GameFT. No sé por qué FT, pero se puso lo primero que presioné. Comprobar disponibilidad y debe de tener Chaparrito, guión bajo. Comprobar disponibilidad y no puede cargar esos caracteres. Entonces, ponemos un Gamertag. El que ustedes quieran, no sé. Uno que sea... Voy a poner mi nombre. 2020. Un decir. Comprobar disponibilidad. Y ya fue utilizado. Vaya que la gente no tiene que hacer. JCR. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ya si está desutilizado, peguen su tiro en la cabeza. Comprobar disponibilidad. Vamos a probar. Miren. Aquí nos va a aparecer, sin ningún numerito, JCR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya nos va a aparecer el gatito que decía ahí, gato. 1, 2, 3, 4, diferentes números. Aquí como pueden ver ya no aparece ningún identificador. Y este solo Gamertag nos va a servir para todo. Así que ustedes le ponen cambiar Gamertag y aceptar. Y con eso terminan todo. Como pueden ver es bastante fácil, bastante sencillo. Si gustan también les dejo este link para que vayan directo. Pero siempre tienen que empezar su cuenta. Como pueden ver acá tengo iniciada mi cuenta. De Xbox. Entonces bueno. Espero que les guste el video. Si les gustó y si les sirvió dejen un like, un favorito. Ayuda muchísimo al canal. Y si no están suscritos, en la parte de abajo se pueden suscribir. Es totalmente gratis. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.